Este canal es auspiciado por JK Soluciones, la mejor opción para el diseño de tu logo, slogan e imagen de tu negocio. Moncherí Estética Spa, regala belleza, regala amor. Estudio Fernández, asesoría contable y financiera. Hola mis campeones, mis ganadores y mis doblemente punteros, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Señores, parece que se adelantó Halloween y que Universitario de Deportes ya se disfrazó, porque al parecer estamos asustando a todos, a todos. Acabo de publicar un video en donde hablamos de que Alianza Lima anda soltando noticias sobre posibles fichajes, sobre posibles jugadores que Universitario de Deportes está en los que Universitario de Deportes posiblemente esté interesado. Esto con la finalidad de desestabilizar la interna del club. Repito, posiblemente. Y ahora resulta, ha sido una mañana movida porque durante la mañana hemos tenido estas noticias, ahora resulta que el Chancas ha pedido la reprogramación del partido que va a jugar frente a nosotros, frente a Universitario, por la última fecha del torneo clausura. Fecha en la que posiblemente Universitario de Deportes se quede con el torneo clausura, por ende sea declarado campeón nacional y logre el objetivo de ser bicampeón el año de su centenario. Sobre este tema, sobre la posible reprogramación de este partido que corresponde con nosotros en la última fecha, es de lo que vamos a hablar en este video. Antes de empezar a desarrollar el tema, como siempre recordarles que si te gusta el contenido de este canal y me quieres ayudar, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario, compartir el video con todos tus amigos, porque de esa manera ayudas a que el algoritmo de YouTube haga su trabajo y este canal sea sugerido a más cremas igual que tú. Ya si me quieres apoyar de una manera más personalizada, te invito a que te hagas miembro de este canal. José, ¿cómo me puedo hacer miembro? Bueno, vas al perfil de este canal en YouTube, buscas el botón de unirse y sigues los pasos que te salgan en pantalla. Tenemos tres niveles de miembros con distintos beneficios. Tenemos desde sorteos, regalos, entradas para el estadio, tenemos un grupo de WhatsApp exclusivo para todos los miembros del canal. Cada nivel tiene distintos beneficios, puedes hacerte miembro en el nivel que más se acomode a tus necesidades. Además de eso, como ya lo vengo diciendo desde hace una semana, nos estamos juntando varios creadores de contenido de universitario para organizar un torneo relámpago. Cada uno de nosotros va a armar un equipo, así que estás cordialmente invitado a formar parte de mi equipo. Una razón más para que te hagas miembro. Si eres miembro de este canal, estás cordialmente invitado de manera gratuita. Este humilde servidor cubrirá todos tus gastos en dicho torneo. Si no eres miembro, si eres suscriptor, también estás invitado, también puedes participar. Pero hay un pequeño pago por inscripción por un valor simbólico. Te invito a que me busques en Instagram, acá tienes mis redes por abajo. Búscame en Instagram, mándame un mensaje directo y pidiendo información sobre el torneo que con mucho gusto te doy toda la información para que te inscribas y para que participes. Dicho eso, a lo que vinimos. Como repito, el Chancas ha pedido la reprogramación del partido que va a jugar contra nosotros por la última fecha del torneo Clausura. El comunicado que ha publicado dice más o menos así, voy a pasar a leerlo. El Club Deportivo Chancas informa a los medios de comunicación y a la opinión pública y a nuestro querido pueblo andahuaylino que nuestro primer equipo y parte del comando técnico se vieron obligados a quedarse en el aeropuerto de la ciudad de Piura. Esta descoordinación de la empresa Latam Perú, la cual es ajena a nuestra voluntad, afecta directamente a nuestro plantel porque impidió que retorne a Lima y aborden su vuelo hacia Ayacucho y posteriormente a Andahuaylas. Hay que recordar, gente, que esa es la de todo equipo del interior del país. Así como tienen la ventaja de la altura que Universitario Deporte se tiene que meter la lengua al poto e ir a correr a Tarma, ir a correr a Andahuaylas, ir a correr a Cajamarca, pues la desventaja que ellos tienen es que no tienen tramos directos de sede a sede. Es decir, ellos tienen que hacer doble viaje. Cuando, por ejemplo, un equipo del interior se tiene que enfrentar a otro, tienen que hacer viaje de su ciudad a Lima, de Lima a la ciudad que van a visitar. Y lo mismo de regreso para retornar, doble tramo. En el caso específico de los chancas, hacen triple tramo, ya que Andahuaylas no tiene aeropuerto comercial. Entonces ellos salen en bus hacia Ayacucho, de Ayacucho toman un vuelo a Lima, de Lima toman un vuelo a la ciudad que van a visitar, como es este caso Piura que jugaron la última fecha contra el Alianza Atlético. Tres tramos de ida, tres tramos de vuelta. Eso es la de todos los equipos de provincias. Eso no es algo nuevo, no es algo que sea justificable de queja hoy en día, porque eso le pasa a todos los equipos del interior. Seguimos leyendo. El martes 29 de octubre solo se le permitió el retorno desde Piura a Lima a cuatro integrantes del comando técnico, quedándose reprogramados 23 integrantes entre jugadores, utileros, fisioterapeuta, asistente y el técnico del plantel. Hoy, miércoles 30 de octubre, nuestros 23 integrantes estuvieron despiertos desde las 5 de la mañana en el aeropuerto de Piura, aterrizando en el Jorge Chávez a las 8 y 30 de la mañana. Sin embargo, sufrimos nuevamente otra reprogramación, debiendo esperar más de siete horas para abordar el vuelo Lima a Ayacucho, quedándonos varados en el aeropuerto Jorge Chávez. Es decir, se quedaron varados en Lima. A solo unos días de un partido importante como el de este domingo 3 frente al club universitario, quiero hacer énfasis en eso, están diciendo que es un partido muy importante que van a jugar con nosotros, esta extraña situación, ojo con eso, esta extraña situación, nos perjudica ampliamente, ya que llegaríamos a nuestro destino con dos días de demora y nos afecta en el entrenamiento y la planificación del plantel. Considerando la importancia del partido y la necesidad de garantizar un encuentro justo y competitivo, solicitamos respetuosamente a la Federación Peruana de Fútbol la reprogramación del partido ante universitario para una fecha posterior. Nuestro equipo está conformado por profesionales de alto rendimiento y no merece este tipo de maltrato físico y psicológico. Maltrato físico y psicológico, dicen, que lo único que hace es dañar la imagen del balompié peruano. Agradecemos el apoyo del pueblo chancas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo fútbol de nivel a nuestro querido pueblo apurimeño. Es el comunicado que dice, es lo que dice, perdón, el comunicado que ha publicado el chancas. Permítanme dar una opinión al respecto. Para comenzar, este comunicado parece más escrito por hinchas que por dirigentes. Yo me niego a pensar que una persona profesional puede escribir un comunicado como este. Para comenzar, dejar entrever, cuando dicen, esta extraña situación, dejar entrever de que esto es algo adrede, a mí me parece muy ligero de su parte. Para comenzar, si tienen que hacer un reclamo, se lo tienen que hacer a LATAM. Universitario de Deportes no es dueño de LATAM. LATAM ni siquiera es patrocinador de la U. O sea, universitario y LATAM no tienen ningún vínculo. Pensar de que esto es algo orquestado en contra de los chancas para perjudicarlos me parece algo muy ligero. A lo mejor la gente de Andahuaylas no está muy acostumbrada a viajar, pero los vuelos suelen retrasarse, los vuelos suelen reprogramarse. Y no es de que, oh señor, perdió su vuelo, disculpe, lo vamos a poner en el siguiente. Te ponen en el siguiente que haya cupo. Y si eso es después de tres vuelos, cuatro vuelos, pues tendrás que esperar. Y acá no es que el futbolista tenga corona. No es que el dirigente tenga corona. Para la aerolínea es uno más. Dejar entrever que esto es orquestado para perjudicarlos me parece muy ligero. ¿Me sorprende? No. Porque estoy completamente seguro de que este comunicado no fue escrito por la gente de chancas. Estoy completamente seguro de que este comunicado fue escrito por la gente que le está dando el maletín para jugar este fin de semana. Ahora, no solamente me sorprende que dejen entrever que esto es algo orquestado en su contra. Me sorprende que digan me sorprende que digan o que le den tanta importancia al partido frente a Universitario Deportes que digan que quieren garantizar el buen fútbol en Andahuaylas que estén tan preocupados por el correcto desenvolvimiento de ese evento deportivo cuando el último partido frente a su llana lo acaban de jugar con suplentes. Si todavía no entiendes qué hace un spa para mujeres auspiciando este canal hermano mío te falta visión. Estamos aquí para salvarte la vida. En Monchería Estética Spa hacen manicure, pedicure, tratamientos faciales, tratamientos corporales, masajes, tratamientos reductores, desintoxicación iónica y un montón de esas cosas que les gustan a las mujeres. Así es, si se viene el cumpleaños de tu mamá, de tu hermana, de tu hija, de tu esposa, de tu novia, de tu enamorada, de tu amante, lo que traigas de lonchera yo no juzgo, dale el regalo perfecto. Regálale un gift card por el monto que tú desees para que esa mujer se haga lo que quiera. Comunícate por WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla porque si eres seguidor de este canal y les mandas un pantallazo se te agregará 10 soles adicionales por cada 50 soles que tú le pongas a la tarjeta. Consejo de pata, regálale un día de spa a los días que hay partido para que no te jodas. Moncheri Estética Spa, regala belleza, regala amor. Ahora sí, volvamos al video. Causa extrañeza la importancia, repito, que el Chancas le está dando al partido que va a disputar frente a Universitario de Deportes que esté tan preocupado por el buen fútbol cuando se acaban de enfrentar al Atlético de Sollana en Piura con suplentes. ¿Cuál es la diferencia? Hay que recordar que el Chancas es un equipo que no está jugando por nada. No pelea por clasificación en torno internacional, no pelea por la baja, no pelea por absolutamente nada. No desde hoy, ya desde hace buen rato. Entonces, ¿por qué este partido frente a Universitario es tan importante para ellos que no se juegan nada y no lo fue el de Sollana? ¿Por qué no se toman con tanta seriedad aquel partido contra el Atlético de Sollana? Si tan preocupados están por el desarrollo del buen fútbol y la competitividad. ¿Por qué no viajaron con sus titulares a Piura? Hay que recordar que el equipo que está varado o que ha estado varado el día de hoy en Lima y ayer en Piura es el equipo suplente. Su equipo titular está en Andahuaylas. El equipo titular está en Andahuaylas. Tal vez sin técnico porque el técnico sí viajó pero su equipo titular está en Andahuaylas. No es que el técnico necesite hacer un trabajo de recuperación de piernas. Es lo que a mí me invita a pensar en quién está detrás de este comunicado. ¿El Chancas realmente está preocupado por el desarrollo del buen fútbol peruano? ¿O de repente está preocupado por no poder cumplir con las condiciones que le están las condiciones con las cuales han llegado el incentivo que probablemente estén recibiendo? ¿Los incentivos existen? ¿Que no se vengan a qué hacer los puritanos de que no? ¿Cómo están diciendo que voy a recibir dinero para ganar o para perder? Eso existe. Siempre ha existido no solamente en el Perú. Eso no es algo exclusivo de Perusalén. Eso existe aquí y en la China. Los incentivos existen. Hasta los mismos jugadores te dicen si el incentivo es para ir adelante bienvenido sea. Si es para perder no gracias. Hasta eso te dicen los propios jugadores de fútbol. ¿Será que el Chancas está tan preocupado por el buen desarrollo del fútbol en el Perú o está preocupado porque el incentivo viene condicionado a que le roben puntos a un universitario? Porque yo me sigo preguntando por qué no viajaron con su plantel titular a Piura. ¿Por qué guardaron jugadores? Es una pregunta que tal vez los dirigentes del Chancas en vez de andar soltando comunicados que les escribieron a ellos porque estoy completamente seguro de que ellos no lo han hecho de repente deberían estar más preocupados en resolver esas preguntas a su gente en responder esas preguntas a su gente que en soltar estos comunicaditos. Creo que todos sabemos cuál es el equipo que está perfectamente familiarizado con los comunicados. Creo que todos sabemos cuál es ese equipo que está acostumbrado a lanzar comunicados. ¿Verdad? Eso todos lo sabemos. Universitario de Deportes señores no es que precisamente le tengan miedo al Chancas. El Chancas se puede presentar con su equipo titular con su equipo suplente se puede presentar con las reservas Universitario de Deportes depende de sí mismo para salir campeón del torneo 2024 de este año depende de sí mismo para ser bicampeón este día domingo le saque el Chancas el equipo que le saque Universitario de Deportes tiene que ganar ese partido sí o sí así se le ponga fácil o se le ponga difícil Universitario va a tener que camisetear si es necesario el Chancas puede presentar el equipo que quiera y puede este comunicado metérselo a donde no le da el sol Universitario de Deportes va a jugar este domingo en Andahuaylas ese partido no se va a postergar hay que recordar que por reglamento FIFA todo equipo necesita descanso de 72 horas es decir tres días lo cual está dentro del plazo no hay razón alguna para postergar ese partido los equipos peruanos que estamos acostumbrados a jugar torneos internacionales lo sabemos la primera mitad del año porque obviamente para la segunda mitad casi todos estamos eliminados la primera mitad del año nos la pasamos jugando fin de semana mitad de semana fin de semana mitad de semana y nadie piensa en nosotros nadie dice pobrecitos han jugado hace tres días hay que postergar su partido eso es normal pasa en todos lados el chancas tendrá que jugar este domingo porque dudo mucho que esa fecha se mueva se mueva o mejor dicho que dudo mucho que esa programación se mueva de fecha déjame todo lo que creas en los comentarios crees que ese comunicado vino del chancas o hay alguien experto en redactar comunicados que está detrás de todo eso déjame lo que creas en los comentarios yo leo todos los comentarios trato de contestarlos a todos conmigo será hasta una próxima oportunidad Universitario de Deportes el gigante del fútbol peruano Universitario de Deportes el único equipo que no conoce desde censos Universitario de Deportes el único equipo que no cuenta torneos cortos como campeonatos nacionales y dale u chau chau